En las décadas de los 80 y 90, una serie de niñas fue violada y asesinada. Tenían entre 8 y 12 años. El autor, un mismo sujeto, Pedro Alonso López, quien escapaba sin dejar huella tras cometer estos crímenes. A bien para moverse por vastos terrenos de los Andes, operaba sutil y silenciosamente. Sin embargo, dejó una huella con los actos más atroces. Colombia, Ecuador y Perú vieron los actos de este nefasto individuo. Por eso, hasta hoy, en cualquiera de estos países, se recuerda el paso del monstruo de los Andes. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¿Y cuál puede ser el verdadero amor del ser humano? Con amor, que vengan los angelitos a este mundo. De tan modo como se detecta al psicópata o al asesino serial, es un detectable. Lo evidencian sus crímenes. El psicópata de tipo parafílico, la parafilia se le viene a conocer con el término de más allá del coito, más allá de la situación sexual, donde él consumaba el acto de violación, decía que entraba un extraño pasajero, un otro yo, que le hacía liberarse, digamos, de situaciones dolorosas y traumáticas, sobre todo frente a la imagen de una madre castigadora, una madre que le creó muchos traumas infantiles, pero las mataba por el miedo a ser denunciado. Él decía que no las quería matar, pero su situación era más sexual que asesinar. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Hijo de una prostituta y un padre asesinado seis meses antes de su nacimiento, tuvo una infancia marcada por la violencia y el desamor. Fue el séptimo de tres hermanos. A los nueve años, fue descubierto por su madre tratando de tener relaciones sexuales con su hermana menor. Razón para que a tan temprana edad fuera excluido del hogar. A partir de ahí, López vivió como indigente en Bogotá y fue abusado sexualmente en las calles de esta ciudad. Esta situación de que la madre se prostituía, incluso Pedro Alonso López, en su relato y en su anamnesis que tenemos delictiva, narra de que eso fue un momento que le dejaron marcado de por vida cuando la madre llegaba con varias parejas sexuales. Incluso él empezó ya con la masturbación compulsiva a temprana edad. ¿Por qué? Porque escuchaba gemidos, escuchaba situaciones de violencia sexual sobre su madre y aparte lo asociaba con el maltrato que sufría cotidianamente frente a su madre. Pedro Alonso López nació en Tolima, en Colombia. Su infancia fue muy traumática, incluso su madre golpeaba bastante a Pedro Alonso López cuando era muy chico. Le sometía ahogamientos en el agua, le quemaba las manos, incluso le amarraba en los árboles donde le golpeaba. Y tenía miedo, la madre decía en sus relatos, a que viole a sus hermanas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que sus conductas ya nos estaban avisando desde una infancia que podía detonar un posible violador en potencia. A los 18 años de edad, López fue encerrado por hurto. En la cárcel fue violado por tres presos. Hecho que desató su sed de venganza y días después asesina a sus tres agresores. Él es una combinación, digamos, de ciertas características cerebrales diferentes a las personas normales. Y también desarrolló, digamos, esta aversión hacia las mujeres porque vivió en un entorno caótico. Entonces, tenemos una bomba en potencia. Una persona que nace con estructuras psicopáticas frente a personas que tienen otras estructuras cerebrales. Y el entorno favorece, digamos, al desarrollo de estas conductas antisociales. Estamos hablando de un asesino en serio. Tenemos siempre en la clasificación criminológica de un delincuente de estas características, existen dos tipos de asesinos, ¿no? Los organizados y los desorganizados. En este caso, Pedro Alonso López era una persona metódica, donde se hacía pasar por una persona humilde que vendía caramelos, donde utilizaba la estrategia del engaño, facultad que tienen los manipuladores y los psicópatas, aprovecharse, digamos, de los derechos de las demás personas. Camargo seguía el mismo modo operario. Mi porvenir ha sido un porvenir desquilibrado. Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no estaba en contacto con ciertas sociedades. En nuestro país, López se radica en Abato. En esa ciudad, al poco tiempo de su llegada, empiezan a ocurrir una serie de desapariciones, en su mayoría mujeres menores de edad. Este hecho se atribuye en un inicio a la trata de personas. No obstante, en abril de 1980, una inundación desentierra los restos de cuatro niñas. Las autoridades reabren entonces las investigaciones en el caso de las personas desaparecidas. El mismo año se produce una escena dramática. López es capturado en Ecuador. En su confesión, el monstruo de los Andes reconoce había asesinado por lo menos a 300 niñas y adolescentes en Ecuador, Colombia y Perú. En nuestro país, en la provincia de Tungurahua, había localizado un terreno baldío, en el cual sepultó a 53 de sus víctimas. Nosotros como familia de una de las víctimas de 150 niñas, solamente aquí en la provincia de Tungurahua nos dejó un dolor eterno. Con una zondiza y con silencio dijo, sí, ella es Ivanova, la niña de pelo dorado. A ella la dejé cerca de una caseta. Ella pedía y lloraba mucho. Recordaba incluso lo que la niña le decía antes de que la estrangulara. Su pensamiento es una ley. Él en su situación incluso tiende a tratar de justificar y racionalizar de que él es un justiciero y de que prefiere que una niña de estas características muera para que no sufra en un mundo hostil. Es oposicionista, intransigente e incorrelacionable. En su aspecto sexual, que es el motor o modos operandi de este personaje, dice que tiene una dificultad en la identificación sexual, sentimientos de culpa por actividades masturbatorias. Incluso debemos comprender que la masturbación, cuando es excesiva, es también considerada como una adicción. Después de consumir, al igual que un adicto que deja de consumir por varios días, años o meses y recae, tiene un vacío tremendo y un sentimiento de culpa. Él incluso después de un acto de masturbación tendía a este sentimiento de culpa de que esto es un pecado, que estoy haciendo cosas malas, pero no me podía controlar. Tiene una dificultad de dirigir y controlar impulsos sexuales, sexualidad conflictiva, rasgos sádicos. Es una persona que somete a las demás y verle simplemente sufrir le satisface sexualmente a él. Preocupación por aspectos homosexuales, latentes, trastornos psicosexuales. Es inmaduro, es narcisista y tiene un diagnóstico de la personalidad antisocial con rasgos pre-esquizofrénicos. Donde los psiquiatras de esta época llegaban a este diagnóstico porque Pedro Alonso López afirmaba de que tenía una persona que le obligaba a cometer estos actos. ¿Tú solías llevar un archivo de los nombres de las muchachas? No, 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 nada de archivo, unas anotaciones donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de andanza, me enseñaba las infracciones que él cometía, ¿no? Y para que a mí no se me borrara esos sitios, entonces yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la infracción de los hechos por parte de lo que estaba impune, ¿no? Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así, como cuando se muere un semi-moviente animal, ¿no? Le echaban paja... Eso, o así a... a 20-perie más. Tengo remordimiento, arrepentimiento, amor... Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo. Me enseñaron. Más, el que me enseña... Pues... Como no estaba de acuerdo en el sacrificio, yo me veo obligado... Por ir a intenso dolor, a hacerme justicia... Con mis propias manos. En el transcurso de los cuatro días de yo haber victimado a Jorge Patiño... Es cuando ya... Le digo a la justicia... Me creo un delator, ¿no? Ante la justicia, sobre el hecho. Lo demás... Ya proviene, digamos, por... Tantas publicidades... Prefiero... Prefiero a las niñas de Ecuador... Porque son... Son más dóciles y más fáciles de engañar. Las niñas de Colombia son más guapas... Pero... Desconfían mucho de los extraños... Aunque sí logré matar a algunas de ellas. Deberían premiarme por eso. Ni saco pecho, ni me creo más que los demás. Yo soy igualito ante todo. La justicia declaró culpable a Pedro Alonso López... Del delito de asesinato múltiple... Y fue sentenciado a 16 años de cárcel... Que en aquella época... Era la máxima pena en nuestro país. ¿Domicidio? Desconocido. ¿Destracebote? Tengo una vivienda que está abandonada... Como le quiera agregar su persona, ma. ¿Cuándo ingresó usted al país? En el año 73. Un psicópata es demasiado manipulador e inteligente. Tienden a alegar enajenación mental... Retraso mental... Que no estuvo en las condiciones volitivas... O sea, de su voluntad... Y tienden a fingir enfermedades mentales. En este caso, podría haber una hipótesis... De un trastorno de identidad disociativa... O una esquizofrenia de tipo paranoide. Pero nunca se llegó a comprobar... De que Pedro Alonso López... Tiene un ayudante en sus crímenes... Y se le considera uno de los asesinos más... Digamos, sádicos de la historia de la humanidad... Al cometer crímenes parafílicos atroces. Cuando le preguntaron qué hacía con sus víctimas... Respondió que primero las violaba... Y entonces las estrangulaba... Mientras fijamente las miraba a los ojos... Según él, quería tocar el placer y la excitación más profundos... Antes de que su vida se marchitara. Entonces tendemos a ver que existe una... Una perversión, una situación parafílica anormal... En esta composición psíquica de los psicópatas... De este modus operandi. Yo... Yo siempre mataba de día. Ya que de este modo... Podía ver cómo se le apagaba la luz de los ojos. Poco a poco. A las niñas. Hasta perder sus vidas. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994... Y fue entregado a las autoridades colombianas... Por un pedido de extradición. ¿Qué garantiza que Pedro López... Luego de estar en su país... En Colombia... No vuelva a las mismas andadas? Señor, eso me lo han recalcado... Más de un periodista... Y es algo absurdo... De que yo sea tan... Tan novato... O tan ignorante... De ir a cometer... Lo que ocurrió hace 15 años atrás. La prensa ecuatoriana... Se interesó en el proceso de deportación... De Pedro Alonso López... Más conocido como el monstruo de los Andes... Para asegurarse que abandone el país. Fue trasladado desde el centro de rehabilitación de Quito... Hasta Ibarra... Ciudad donde cometió sus primeros delitos. El intendente de esa ciudad... Firmó la deportación. Inmediatamente... Fue expuesto a órdenes de las autoridades de migración del Ecuador. Mi mamá se llama... Toda Benita López. Todos los trámites se trataba de hacerlos... En el menor tiempo posible... Para evitar que Pedro López... Sea linchado por la población. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! El monstruo de los Andes... Fue trasladado a Turcán... Bajo estrictas normas de seguridad. La ley es ecuatoriana... Me ponen en libertad... Ellos muy bien saben... Una parte puede ser culpable... Como otra parte soy inocente. El caso del monstruo de los Andes... Ha llamado la atención... Y ha sido seguido con interés... Debido a que existiendo evidentes muestras de desequilibrio... Y habiendo cometido cerca de 100 crímenes... Fue condenado a solo 16 años... De los cuales... Cumplió 14 porque obtuvo la rebaja de dos años. Pedro Alonso López... Antes de ser deportado a Colombia... Pidió perdón a los ecuatorianos... Pero nada de esto consolará... A los familiares de sus víctimas. Se presume que fue ejecutado... Extrajudicialmente... Por un grupo formado... Por los padres de sus víctimas. En todo caso... No se ha vuelto a saber nada... Del monstruo de los Andes. El mayor asesino serial... De la historia del Ecuador. No podemos quitar de nuestras memorias... Esta frase del monstruo de los Andes... Que resume su depravación. El momento de la muerte es... Es apasionante y... Y excitante. Algún día cuando esté de nuevo en libertad... Volveré a sentir ese momento. Estaré... Encantado... De volver a matar. Es mi misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!